La Llorona Todos me dicen el César, Llorona el César, pero cariñoso Todos me dicen el César, Llorona el César, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, Llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, Llorona picante, pero sabroso Salías del templo un día, Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas, Llorona que a Venus asemejabas Hermoso huipil llevabas, Llorona que a Venus asemejabas Si por quien te quiero quieres, Llorona quieres que te quiera más Si por quien te quiero quieres, Llorona quieres que te quiera más Me subí al pino más alto, Llorona a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, Llorona a ver si te divisaba Como el pino era tierno, Llorona al verme llorar lloraba Como el pino era tierno, Llorona al verme llorar lloraba Ay, de mí, Llorona, 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 Llorona Ay, de mí, Llorona, Llorona ¡Juruna!